Y vamos a ocuparnos como todas las semanas de temas que están relacionados con la discapacidad en la República Argentina y de lo que se hace, de lo que se puede hacer, de lo que falta hacer, de todo ese mundo tan particular y que tiene todavía tantas cuentas pendientes. Estamos junto a Matías Fernández, como estás Matías, vocero de Andis. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Bueno, estuvieron en la provincia del Chaco, contame qué pasó allí. Sí, exactamente. Fernando Galarraga encabezó una comitiva de la Agencia Nacional de Discapacidad en articulación con la provincia de Chaco, donde fundamentalmente se abordó la problemática de la discapacidad en tres ejes. La entrega de pensiones no contributivas para personas con discapacidad, unas 3.000 pensiones. Después la entrega de fondos para el financiamiento de obras en lo que tiene que ver con áreas de rehabilitación para personas con discapacidad. Este acuerdo con la provincia involucra alrededor de 3,5 millones de pesos. Y un tercer eje que es la entrega de elementos ortopédicos como sillas de ruedas de alta complejidad para personas con discapacidad afiliadas al programa federal Incluir Salud. Sobre todo, Matías, en provincias como el Chaco, que tienen amplios sectores rurales, donde la discapacidad tiene otro obstáculo que es la distancia. Y cuando hablo de la distancia me refiero hasta las cuestiones burocráticas de poder acercarse a la agencia o al Estado que esté cerca de esas personas. Así que me parece que es importante. Totalmente. Nosotros tenemos una perspectiva de gestión en la agencia orientada a la ampliación y al garantizar derechos de las personas con discapacidad, pero con un fuerte eje federal, acercar la agencia a lo largo y ancho del país. Tener ese cara a cara, esa posibilidad de escuchar en primera persona e interactuar con las personas con discapacidad, porque todos los días, como vos bien decís, enfrentan barreras que muchas veces impiden el pleno goce de sus derechos y una vida plenamente autónoma. Entonces acercar la agencia y tener este cara a cara es fundamental para nosotros. Es un trabajo de hormiga, pero me parece que debe ser rescatado. Para eso estamos nosotros, para contarlo, para que el país se entere, porque es personalizado el trabajo. Es como decir vos, cara a cara. Es acercarse a los lugares donde antes el Estado no llegaba. Totalmente. Y en estos viajes además lo que tenemos es el trabajo y la visita a muchas instituciones de referentes de la discapacidad. En Chaco estuvimos en Sinovi, que es una institución de más de 40 años de historia de personas con discapacidad visual, que nos permite trabajar mucho con esos interlocutores en cada provincia que acerquen la agencia y que permitan garantizar los derechos, que al fin y al cabo es eso, un Estado presente que sea ágil en los trámites y vamos en esa búsqueda. Para cerrar, no tiene nada que ver con lo que estamos charlando hoy, pero me llama mucho la atención, yo soy un lector muy asiduo de lo que es los e-books, la oferta cada vez más amplia que hay de libros con texto, texto leído, me parece súper interesante y muy inclusivo. Totalmente, tanto audiolibros como la posibilidad a través de los lectores de pantalla, que hay muchos, incluso software libre, que le permiten a las personas con discapacidad visual tener un acceso muy masivo a la lectura, eso es central. Y aparte de libros actuales, ¿no? Sí, sí, totalmente. De grandes clásicos que también están. Totalmente. Gracias, Matías. No, muchas gracias a vos. Un abrazo grande. Un abrazo grande.